Porque Javier, tú y Marta Aza se habéis estado discutiendo y haciendo las paces los cuatro años. ¡Qué resistencia! La verdad es que sí, sobre todo mi cara, que al final creo que si todo va bien con las bofetadas que he recibido, al final creo que voy a salir bien parado. Porque te ha cansado. Sí, sí, eres un poco el nuevo Caranchoa, tal vez. Podemos hablar, ¿eh? Soy el auténtico Caranchoa. El auténtico Caranchoa. Por favor, que entre Marta Aza. ¡Ole! Una silla para Marta, venido aquí. Bueno, Marta, ¿qué tal? Bien. Por favor, ¿puedes llorar para que no quede yo la única? No, me habrá tenido el momentito ahí de tragar saliva. ¿Cómo estás esta noche? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Rara, es que es una noche rara, ¿no? Es como... Especial. De mucho nervio, muy especial. Y es verdad que poder eso, despedirte... Llevamos despidiéndonos tiempo, pero despedirte todos juntos, no sé, es muy especial. Sí. Sí. ¿Cómo te imaginas que va a ser esta noche? O sea, luego... O sea, llega el... Yo, sobre todo, es el momento de... Yo recuerdo cuando acabé el programa de radio, que lloré... Yo solo decía el día del programa de radio, decía, no llores. Lo único que tienes que hacer es decir, adiós, se acaba el programa de radio y ya está. Y no tienes por qué llorar. Bueno, hice todo lo contrario. O sea, como... Las tres horas. Y recuerdo el momento en el que cierras la puerta y dices, ya no volveré a subir por este ascensor, ya no volveré a coger esta calle, ya no volveré a ver todo esto, cada uno de nosotros se irá por otro lado. Es como... Como una historia muy gorda, personalmente. Sí, además que te vas despidiendo de tus rituales, de... Bueno, pues, ¿sabes qué les vas a ver? Y además, yo llegué igual, el último día de rodaje era como, a ver, Javier Rey vive al lado mío, Paula quedaba el lunes para comer con ella, el otro... Eso ya es el de rodaje, pues ya el próximo día... Vamos, bueno... Sí, fíjate, el último día que tú y yo terminamos juntos... Tú y yo te... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que yo resisto! ¡Que soy de su poder! ¡Que no! ¡Que no! Que terminamos juntos y cuando... Sabíamos que cuando terminamos la secuencia iba a haber un par de preguntas de qué había supuesto Velvet para nosotros y tal. Entonces, yo llegué, yo soy un poco llorón y llegué en plan, antes de empezar la secuencia, cuando termines no llores. Entonces, aguantando, hicimos la secuencia, te vas despidiendo de la gente que gusta trabajar contigo, llegan, plantan la cámara y es como, bueno, ¿qué ha supuesto para ti Velvet? Y yo estaba pensando, no llores, no llores, no llores. Y se me empezó a mover esto solo ya. Entonces dije, ¿por qué se me mueve solo esto? Y empecé a embarcar. ¡Guau! ¡Gracias! Gracias.